En una ceremonia realizada en el Hospital de Melipilla se efectuó la entrega de tres becas que permitirán a hijos de funcionarios del Centro Médico estudiar gratis la carrera que ellos elijan. Todo esto gracias a los lazos que han forjado el hospital con las universidades de Finisterra y del Pacífico. Los detalles de la premiación los entregó el director del Centro Asistencial, Mario Carmona. Por supuesto, esto es un sueño para muchos de los funcionarios, para los hijos de los funcionarios que quieren estudiar una carrera y que hay limitaciones desde el punto de vista económico y este es un gran incentivo para nuestros funcionarios, para los hijos que puedan estudiar una carrera absolutamente gratuita. Y esto es gracias a un convenio que tenemos nosotros con las universidades de Finisterra y con las universidades del Pacífico. Pero esto es un plus, un plus más que ellos dan la oportunidad para que nuestros funcionarios y los hijos de nuestros funcionarios con problemas económicos puedan estudiar la tan anhelada carrera que ellos siempre han soñado. ¿Cómo se seleccionaron a los becados? Bueno, se constituyó una comisión encargada de la otorgar de las becas, se publicaron las bases, digamos, a todo el personal y esta comisión, de acuerdo a estos criterios, otorgó un puntaje y de esa manera se logró establecer quién eran los que ganaban la beca. Particularmente en el caso de la funcionaria del hospital, que obviamente ya no ha rendido la PSU, digamos, para esta carrera. Bueno, con respecto a los hijos de los funcionarios, la Universidad Finisterra otorgó 18 becas, de las cuales solo 4 hijos de funcionarios postularon a estas carreras y ellos quedan seleccionados de acuerdo al criterio de la universidad. ¿Nos faltó más gente que postularon? Exactamente, nos faltaron, nos quedan 14 becas, que van a seguir durante este año, digamos, a fin de año se va a volver nuevamente a ofrecer, probablemente vamos a revisar las bases, si es que ha habido algún problema con las bases, y las vamos a seguir ofreciendo estas 14 becas que nos quedan pendientes. Dependiendo de ya seguir trabajando en la universidad, imagino, aumentar los cupos también, si se puede, y si la gente de acá, del hospital... No, por supuesto, la gente siempre va a necesitar y va a querer especializarse, profesionalizarse, estudiar alguna carrera para mejorar su ingreso económico, y como te digo, si es posible aumentar los cupos, lo vamos a solicitar, o si no, vamos a hacer uso de los cupos que todavía nos quedan pendientes. El doctor y vice decano de la Universidad Finisterraes, Mauricio Soto, habló acerca de esta alianza estratégica que mantienen con el hospital de Melipilla. Bueno, este convenio, un convenio docente asistencial, que permite, primero que todo, que nuestros alumnos vengan a hacer su parte clínica en el hospital, pensando que la universidad quiere formar parte de la comunidad hospitalaria, se hizo una alianza estratégica en la cual se le otorgan becas a funcionarios o a hijos de funcionarios, para que ellos formen parte de la comunidad de la universidad, y para que el hospital, tanto el hospital como la universidad, sean un solo ente. ¿Estamos trabajando juntos? Claro, o sea, el tema de las becas a hijos de funcionarios es solo una parte de la alianza estratégica que nosotros tenemos. Nosotros hemos invertido 227 millones de pesos en el hospital el año pasado para que mejore la infraestructura. Tenemos un convenio indefinido en el cual nosotros vamos a dar un aporte anual de 60 millones para que mejore parte de insumos, equipamiento e infraestructura del hospital. Esa es manera más macro. Y lo de las becas es parte de esta alianza estratégica. Por su parte, el director de la sede Melipilla de la Universidad del Pacífico, Miguel Fabio, también destacó el trabajo en conjunto que han realizado con el hospital desde el año 2004. Bueno, desde que estamos nosotros acá en Melipilla, del año 2004, y desde que abrimos la carrera de enfermería, el año 2006, la universidad, del primer momento, hizo una alianza con el hospital San José de Melipilla, en el cual nos hemos hecho este convenio, docente asistencial, el que implica que nuestras alumnas de la carrera de enfermería pueden hacer su práctica profesional acá en el hospital. También, otras carreras en el ámbito social, también sirve el hospital como campo de práctica, específicamente para trabajo social. Entonces, sin duda, nosotros somos la única universidad que está acá en Melipilla, que tenemos la infraestructura, y sin duda hay que hacer alianzas con las instituciones, diferentes instituciones que están acá. Así como con el hospital, tenemos también con otras clínicas de acá de la zona, y también con la municipalidad y con otros entes que están acá. ¿Y el tema de las becas, una vuelta de mano al hospital y a la comunidad? Sin duda, es parte de la reciprocidad, en términos de que, como nos sirven de campo de práctica, tenemos que buscar la forma en que nosotros devolvemos también la mano. Y esto es gracias a eso que nos permitió a nosotros, en esta oportunidad, pecar a una trabajadora del hospital, que se decidió a postular y ella va a ser alumna ahora de nosotros en trabajo social. Ella trabaja acá en el área de recursos humanos y va a tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente a través de esta carrera. Las becas entregadas alcanzan un valor de 10 a 12 millones de pesos, dependiendo de la carrera que se elija para estudiar. ¡Gracias! ¡Gracias!